Y continuando con más información señores, Sandra B. Rocal dice que tuvo un desliz. La presentadora de televisión Sandra B. Rocal reveló que durante su relación le puso los cuernos al artista urbano Crazy Design. Aunque según ella dijo que esto ocurrió en un momento en que estaban separados. En una conversación en el espacio Las Cinco Preguntas, el DJ Topo Point dijo que si en un momento de la relación ambos no están juntos, no se considera según ella una infidelidad. Por lo que calificó como un desliz. Bueno, de mi parte, no puedo opinar mucho porque yo no sé qué pasó en este momento de separados. Pero si tú no estás con una persona en varios meses, como ella decía, que tú por tu lado, yo por el mío, que estuvo con varias mujeres del movimiento, que ya no mencionó nombres. Él hizo su vida por su lado, pero ella para mí no es una infidelidad porque ella no está. Ahora, si discuten por dos días, cositas así, como que ya hay un marco. No, ahí sería una falta de respeto que ella hiciera eso. Exactamente. Pero si estaban separados, en eso duraron un par de semanas, se le deja pasar, es un desliz, no veo culpa por eso, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? No, no voy a buscarla tampoco porque no sabemos que haya pasado entre ellos dos. Y tú sabes que ellos son picantes también los muchachos del movimiento. No se saben que estaban ellos los dos. Habría. Sí, porque hace otra, las mujeres, cuando usted, las mujeres, cuando dice, tú la ves que a los dos o tres días está con un hombre, porque ya hace rato le estaban quemando la oreja, mira fulana. Y que son una persona codiciada, ambos son personas del medio codiciada. Cualquier brechita abierta que le comienza a la caliente, ya ahí se va y se lleva. ¿Eh? Por eso que te digo, por eso que te digo, entonces no se sabe si es que realmente yo estaba en ese tiempo, en que estaban ellos. En que estaban. Claro, no es que cada quien tiene su opinión, como es que tengo la mía, señora Díaz, pero ya sabrán ellos lo que pasó. Y si ustedes tienen su opinión de lo que hayan pasado, pueden llamarnos aquí al programa. Y si yo también no ha pasado nada, pero ¿qué opinan? ¿Qué opinaría la gente? ¿Usted cree que fue un desliz o fue para quitarse? 8-0-9-7-25-0-5-0-5, opine usted, si se ponen bravos, ¿tienen derecho a cometer lo desliz? Sí o no, 8-0-9-7-25-0-5-0-5. Vamos a opinar, mujeres y hombres, llamen. ¿Por qué ellos están casados? Sí. Ah, pero que están casados. Y tienen su muchachito. ¿Y cuántos días tenían cuando ella también tuvo ese desliz? Porque chequeé el teléfono allá. Oye, son 5-0-5. No se sabe cuántos días tenían. Vamos a ver el video. Hay gente que va a dejar de venir aquí por esa froncura. Vámonos, va. Bueno, dice ella que no, que no es cuerno por varios meses, un desliz. Y tú sabes que también puede ser una expareja de ella. Tú sabes que las mujeres así, cuando están despechadas, buscan exparejas que hayan marcado en su corazón. No, está la juntita, amiguita, que vamos resistiendo la cabeza allí, que hayan que... Opine, opine del tema al 8-0-9-7-25-0-5-0-5, 8-0-9-7-25-0-5-0-5, opine. Y ojalá que se deslizó y no sea con un altitud urbano, porque ahí sí hay problema. Bueno. No, 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 no. Seguramente hay gente así, tipo empresaria, porque esas mujeres se lo buscan cuando así se van de ese lado. Porque mire, esa muera de la televisión, son muy buenas, tipo Nayoni, Carolina Aquino, yo que esperarte, buscan gente empresario. Los hombres empresarios que no son gente que anda mucho en el medio. Se lo buscan así, para que no haya polémica. A esa línea yo quiero pasar después cuando ya... Para que no haya polémica, dijo la joven. Es decir que los guaguaguas tienen polémica, lo dicen ni nada más. No, no. ¿Y por qué los tigres no se manejan de esa manera? ¿Por qué que los tigres como que no se? Bueno, Camila. No, yo no sé de eso. Bueno, Camila. ¿Y ustedes, qué opinan? Esa es una sinvergüenza de... 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 Porque una sinvergüenza de... Porque una sinvergüenza... Bueno, tu fue, por qué eso, díganos, que ella me dice su fuerte, mira. No, verdad, tú no puedo decir. Sí, no, porque tú sabes, tiene su fuerte. No, yo no, no, yo me dejé con la mujer, entonces, me fui ahí y porque regresé otra vez a menos, por una... Y más la que... estoy de acuerdo con villalón ayo papi juan pero de acuerdo con villalón y un ganado fuerte porque ya no va a meter ella no va a hacer eso puede que así por así claro porque ya imagínate la mujer de tigre que supuestamente es codiciado el tal crazy que tiene que tener un hombre para llamar la atención de camila merejo estoy viendo codiciando corazones ajenos puede decir lo que los muchachos quieren saber no me interesa porque si una persona que tiene su futuro claro la cosa que quiere porque vida da mucha vuelta entonces tú le está vendiendo sueño a los tigre ahorita sea mecánico no importa porque muchas veces está bonito que tuve no son los que te espera este tanto julio giral es un ratrero no no que no te importa de dónde se le importa donde se menciona mucho a mi barito de allá arriba los barrancones físicamente y físicamente físicamente el orilla no quiere hombre chaparro hay uno que se está empinando ya quedó no tiene etiqueta de trabajo ni de situación económica nada que la traten bien a camila y que sea más alto hay uno que movió la cámara está con un dedo no importa qué gran medio de entretenimiento con la atención la banda mía la banda gorda todo lo pueden tirar porque ya no dijo no había una chiquita que ella murió ahí mismo si usted más chiquito que ella no una y y el soltero encamisado tiene como cuatro tarjetas créditos y tiene su fuerte guardado está detrás de cámara siempre aunque tiene un tipo de agresión no no es famoso pero tiene para que no vaya a correr y tiene su cuadra de la cámara por acá va a conseguir un tigre aquí no no yo pienso por eso es por eso es que las relaciones no se pueden publicar porque después cuando pasa algo hay muchas opiniones se entiende pero quita la macarilla para el público ve aquí en villalona quita la macarilla sí sí por la narita afuera porque la narita afuera hay que buscar otra hay que buscar otra macarilla para mirar para mí de mí de villalona de esta ahí está nuestra voz en off yo le bendiga muchachita tan bonita yo creo que había dado lo brincando no son fácil no no yo yo pienso que esas son cosas que no deben decir al aire con delina de eso no ya 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 lo dijo ahora ahora sandra está chipeando en las redes que sandra anda buscando un puesto porque ya empezó un programa ahora y anda buscando su farándula su cámara para llamar la atención vaya más rating recuerden que sandra empezó en su vaina en su pampara esperen más de ahí conocedor de lo que es el contenido las redes de la familia angelizado esto pero van acá está tiempo ya están chipeando incluso dijeron que ella está copiando a jessica porque el programa y así que sin tabú sin tabú de sangre sin mentiras ahorita están ellas chipeando lado ahorita la entrevista porque sandra se puede semana estaba en el programa ya y si estaban en la oficina trancado y estaban hablando hay que a los focos me tratea tú sabes un por ciento ahí por debajo nunca descarten a los focos de ninguna cosa que se esté haciendo ese hecho de que el de carlos durán ya los focos para mí que yo no descarto de que eso te ha hablado entre ellos dos para estar jugando con la mente de los dominicanos bueno ahí lo dijo en la familia yo no descarto los escuelos de los focos desde ningún de ninguna cosa que se está haciendo contenido de ningún porque que el tipo de demasiado inteligente y ya lo hemos lo hemos desemacarado en muchas cosas es de serio de que contó popó y la que votó a los focos que esa película ya yo no le creo película a los focos que ese es más ese show de carlos durán a los focos que tenemos eso montado de entre ellos atención entre eso eso es entre ellos la familia de los rieles para el mundo señores llegamos al final del programa y ya ustedes saben los asobrosos telenor con de o es la página para que usted